Si yo tengo esto acá y lo uno acá, hacemos otro acá. Las lluvias mejoran el clima y provocan el nacimiento de la vida vegetal, pero lamentablemente puede provocar el surgimiento de algunas enfermedades. Es por esto que la Secretaría de Salud del Departamento ha hecho una serie de recomendaciones con el fin de tomar medidas de protección que permita el surgimiento de dichas complicaciones de salud. La gripa y las infecciones respiratorias son enfermedades típicas de la temporada de lluvias debido a que los cambios de clima y la humedad favorecen la circulación de los microorganismos y bacterias que las ocasionan. Estas se constituyen en una de las principales causas de consulta externa y en los servicios de urgencia en el Departamento del Cesar. Este año se han reportado cerca de 34.200 casos, siendo los municipios de Valledupar, Aguachica, Tamalameque, El Paso y Bosconia los que registran mayor incidencia. Hay muchas enfermedades transmitidas por vectores que aumentan al llegar la lluvia. Lo mismo que las enfermedades de tipo respiratorio, porque hay cambios climáticos y hay levantamiento viral y se propaga más fácilmente. La Secretaría de Salud Departamental hace un llamado a la comunidad para que intensifiquen las medidas de prevención en el hogar, las instituciones educativas y los sitios de trabajo para reducir el riesgo de contraer enfermedades. Hay que tomar ciertas medidas de precaución, como son el lavado de manos, el lavado de implementos, de cocina especialmente. Para las infecciones de tipo respiratorio, pues no hacer cambios bruscos de temperatura o no exponerse mucho al agua lluvia, especialmente los niños. Estar bien protegidos, bien cubiertos durante el transcurso de la noche que hay cambios bruscos de temperatura. Al toser o estornudar, cúbrase boca y nariz con un pañuelo, de preferencia desechable o con la parte interna de su brazo. Si tiene gripa, utilice tapabocas, abríguese y use paraguas. Mantenga la limpieza de su entorno y consuma frutas y verduras ricas en vitamina C. Proteja su salud. Prevenir es la tarea.